Vamos a grabar un momento épico Algo nunca antes visto Doceava maravilla del mundo Buenas noches, ¿cómo están? Pero no puedo ni cantar en la casa ¿Qué pasó? Ya, venga, venga, venga Ya, ya, ya Ya, mi amor Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro... Es el papá, es el papá, mi amor Pero gordo, siempre saludó así Es el papá, es el papá, mira que es el papá Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video Dos mil años más tarde Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, este video empezó un poquito de calma Voy a empezar el video así, sin gritar No sabemos por qué Valentino es así Si Valentino siempre escucha a la mamá gritar cuando inicia sus videos Y a mí gritar cuando iniciamos el video No sé por qué es así, pero bueno Buenas noches a todos los televidentes de este bello canal El día de hoy empezamos este vlog por la noche Vean, como pueden ver Está oscuro afuera Ya es de noche porque Tatiana me dijo ¿Por qué no hacemos un vlog mostrándoles cómo son las noches aquí en esta casa? ¿Cierto, amor? Sí, mi amor Entonces, saluda Ana, espere Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del canal de Estadilla Pareada Para los que no me parecen mucho gusto Mi nombre es que la amistad de verdad es que hace videos Mi música y ahora también es padre Y ella es mi esposa Tati Y él es el bebé llorón No me lo digas, sí Este estaba asustadito Ya se calmó, pero vean, está mirando la cámara Es que él llora para que a mí me regañen Él sabe que ustedes me regañan en los comentarios por hacerlo llorar Decí la verdad Decí la verdad, pilluelo Yo te tengo pillado ¿Quiere grabar usted? A ver, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog Por acá está mi gordo que estaba un poquito asustadito con esos gritos del papá Pero ya nos calmamos, ¿cierto que sí? Nada pasó Ese es el papá que es un alborotos Y bueno, en el vlog de hoy le vamos a mostrar cómo son las noches de aquí Normalmente las noches de aquí trabajamos todo el tiempo Trabajamos, hacemos la comida y así Hoy es viernes Ustedes están viendo este video sábado O sea, ayer fue viernes porque antes del sábado va viernes Amor, qué bobo Pero bueno, entonces el día de hoy estábamos en la calle Estábamos en un centro comercial que nos fuimos a conseguir los monitores De los que le hablé la vez pasada Y por fin los conseguimos ¿Sabes qué? ¿Qué? Necesito que me tengas a ti mientras publico Un momento por favor Y por fin los conseguimos Veanlos, aquí están Los monitores Ahí están los monitores Y ahí está esto que es una base para micrófono Que pues no tenía base Entonces me tocaba como colgar el micrófono por ahí de cosas así que pudiera Y pues no es tan bueno Entonces ya cada vez compramos la base Y ahorita nos vamos a poner a instalar todo eso Nos vamos a poner a trabajar un rato Mientras esta niña nos hace la comida Amor, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? Un wrap de pollo con chips de plátano ¿Y el pollo es en qué preparación? A la plancha, apanado A panado A panado ¿Tiene usted qué? Niña yo leche por ahora Sí Valentino empieza a comer otras cosas dentro de cuatro días El 6 de febrero tiene oficialmente autorización para empezar a comer otras cosas Así que sí, ustedes van a ser también ¿Cómo llama eso? Partícipes Partícipes de ese evento Vamos a grabar vlog la primera vez que Valentino coma algo que nos da leche Así que sin más preámbulo Empecemos este vlog con toda la... ¿Por qué me miro así? Empecemos este vlog Ahorita le seguimos mostrando Vamos a poner un poquito la cámara a cargar un ratico Despídete Bueno, ahorita nos vemos Vamos a cargar esta cámara Yo tengo que publicar Eso es lo que hago casi siempre todas las noches Publicar Y digan, no me corten, no me corten Y amigos No olviden suscribirse haciendo clic en el botoncito de suscribirse Para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo vlog Y nos vemos ahorita Bueno, 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 bueno Peino Estriego 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 Peino al niño Peino al niño Estriego Estriego Peino al niño Ah, no sé si... Mira la cara sin como... ¿Qué le pasó? ¿No le gusta que los papás bailen en coreografía? Papá era un oso Bueno, yo creo que este video de hoy va a quedar cortico Porque pues en la noche no es que hagamos muchas cosas No, vamos a hacer muchas cosas Pero es que no tenemos tanta batería en la cámara Mira, mis dientes están blancos Vamos a grabar un momento épico Algo nunca antes visto Toseaba maravilla del mundo No lo intenten en sus casas Tatiana va a hacer la comida Amor, deje de hacerme mala fama, por favor ¿Ah? Deje de hacerme mala fama Mentira, no, ella cocina todos los días Ella cada 29 de febrero hace una comida especial Pues para las personas que no saben Febrero nada más tiene 28 días Cada 4 años hay un 29 de febrero Y así con esa cara de... Y por aquí está el gordo sentado en su comedor Que ya tiene comedor Por ahora diga Por ahora esta es mi oficina donde yo me siento a trabajar Mientras mis papis también trabajan Yo tiro cosas al piso, ¿cierto? Entonces, como... Yo estudié administración de empresas Hice un estudio de análisis de reducción de tiempos Porque Tito lo tira al piso Entonces lo que hice fue con un cordón Con un cordón Le amarré los juguetes de acá Entonces él los tira Y así nosotros solamente jalamos el cordón Y ya, porque nos tiraba todo al piso Y nos tocaba agacharnos y volverlo a coger Entonces estábamos perdiendo valioso tiempo ¿Cierto, gordo? ¿Usted por qué me mira así? ¿Quiere parecer con papá? No, no le gusta Esa cara de Tim como... Es que, parceros, píntela Píntela Un momento Vamos a grabar a Tatiana cocinando En 3, 2, 1 Y hoy en Cocinando con Tati ¿Qué nos vas a preparar? Voy a preparar un delicioso wrap de pollo con chips de plátano ¿De dónde has sacado la idea? Es un restaurante que nos gusta, pero es muy caro Oh yeah Viva la economía familiar Sin descongelar en aceite caliente No, eso es mentira En aceite quedan horribles Yo, yo te aconsejo que los hagas así en el café Cierto que sí, a mí también A mí en aceite quedan todos... Amor, eso no es pollo Cierto que no Ay, qué pendejada Mira lo que compramos Ay, hijo de puta Vean, hamburguesa de res, amor Usted fue la que lo cogió ¿Cuál era su trabajo en la última vez que fuimos a mercar? ¿Qué? Coger las croquetas de pollo ¿Y qué trajo? ¿Qué? Croquetas de res Pero ustedes ya Vamos a cambiar ¿Qué nos vas a hacer de comida? Res con arepa Res con arepa Sí Ok No, sí, res con arepa Ya, ya Tin Tu madre se equivocó ¿Qué opinas? ¿Qué opina? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué opina de que la mamá se haya equivocado? Que no le burlen de mi mamá Que no le burlen de mi mamá Descarados Eso, muévelo ¡Azúcar! Sí, ve Grito y ahí si no lloras Ahí si no Cierto Ahí si no A mi mono le gusta la lechuga ¿Estás grabando? Sí Tan chavita sin una sola arruga Ven a comer con sal y con limón Muy contento Sentado en el hueco Dreamer A mi mono le gusta la lechuga Planeadita sin una sola arruga Que la tome con agua y con jabón ¿Eh? O sea, limón Cuando sean más adultos y veas estos videos Ya no podrán O bueno, sí, ya, sí Pues tiene que esperar hasta los 18 Para poder cambiar de nombre y de apellido Bueno, continuando aquí con el programa De Cocinando con Tati Entonces, ¿qué nos vas a hacer? Res con arepa Mmm, arepa Mmm, ponela, 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 ponela Ponela, ponla, ponla ¿Qué pasó? ¿Usted quería que hicieras? Sí, pero no Esta es la estripa de esta ¿Para qué? Para que hicieras así Salchicha ranchera Sí, amigos Hay mucho desorden Porque como les dije Veníamos de un centro comercial De donde conseguí las cosas Tatiana compró maquillaje Aquí está la pañalera de Tim Bueno, sí Tim, juguemos a dónde está el papá ¿Dónde está el papá? Aquí está ¿Dónde está el papá? Aquí está Yo los grabo que es que se ve más charro Sí Házele Corto ¿Dónde está el papá? Aquí está 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 ¿Dónde está el papá? Yo mira como si hay 5 gafas de sol Sí, el papá sí te molesta, ¿cierto? Lo es que tienes que decir al respecto Y ya casi Aquí te vamos a poner mucha comidita Mucha comidita Vamos a ver cómo te ves con gafas de sol ¿Nada las quiere poner? No Ah, bueno Pásenlas Sí, pásenla cuerda Pipi Hola Hola mi gorda ¿Cómo estás? Pipi ¿Cómo está mi niña? ¿Cómo está mi gata linda? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que está ahí? Mira El bebé Ese es el bebé Valentino Y esta es la mamá Esa de ahí es la mamá No puede dañar la cámara Usted quiere mucho al papá Bueno, bueno Ya terminé de cocinar Porque soy un chef Les voy a mostrar lo que hice Hice esta carne Con estos platanitos Y esta salsa Que es muy deliciosa Y es de un restaurante fit Así que yo espero que la salsa sea fit ¿Te gustó o qué onda? O fracasé total ¿Está rico? Está muy bueno Listo Yo también me voy a sentar ya a comer Porque tengo muchísima hambre Y tengo mucha hambre Desde que estábamos en el centro comercial Pero dijimos Si vamos a la casa Y grabamos Y comemos en la casa Nos ahorramos un platal Entonces por eso nos vinimos para acá Así que vamos a comer Por acá está mi hermosa familia Mi bebé Mi gato La casa huele asado Yo sé Unos momentos después Bueno, bueno, bueno Amigos Amigos, amigos, amigos Ya comimos Ya comimos Y ya pues bueno Tatiana está por allá en la habitación Está haciendo algunas cosas Y yo me voy a poner aquí A instalar todo lo que son los bafles Vea, eso ahí detrás Está muy desorganizado Pues porque no tenía espacio Pero ya voy a organizar los bafles Voy a organizar todo Así que Quédense conmigo Mientras organizo Porque nadie me graba Ah, yo era para ponerlo así rápido Mientras voy a organizar los bafles Y ahorita te grabo Listo Entonces vamos a instalar Todos los bafles Y el micrófono Y la base de micrófono Que compramos Así que Vamos ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ya algún día va a ser un cantante muy famoso Entonces, maluco, pues que saquen botas Y como, uy, el cantante Cris Doll Es más espinillas que persona Y me tuve que expoler así duro Amor, déjame hablar con mis amigos Yo no tengo amigos Bueno, si Buri David está viendo este video No sé, ¿no? Bueno, sí, entonces ya nos vamos a hacer ¡Mascarillas! Hola, amigos, ¿cómo están? Vamos a aplicarle a nuestro cliente de hoy Una mascarilla de carbón activado ¡Uh, de carbón activado! Sí ¿Y si no está activado, qué? No me hacen nada ¿Qué pasa? Sí, se siente muy activado Cris Prácticamente, para los que son de Colombia Me siento como en el volcán del lodo de Toluco Hola, gordo ¿Cómo estás? Estás confundido ¿Quién es ese? Yo soy tu padre Bueno Bueno, amigos Es la 1 y 20 de la mañana El gordo está por allá dormido Y Tatiana está comiendo A la 1 y 20 de la mañana ¿Qué es eso? Ya nos vamos a despedir Esperamos que les haya gustado mucho este vlog Corto, pero sustancioso Es una noche así con nosotros Bueno, así son las noches con nosotros Nos acostamos tarde Tien se duerme Y nosotros seguimos trabajando Haciendo cosas Los amamos mucho Muchas gracias por ver nuestros videos Muchas gracias por suscribirse No olviden compartir este video con sus amigos Para que seamos más y más suscriptores Y siganme en todas nuestras redes sociales Que a ti te pueden seguir como A ti Uribe M A mí me pueden seguir como ChrisLolMusic Y a ti lo pueden seguir como Tin Agudel Uribe Y en nuestra cuenta familiar Que es Los Agudel Uribe ¿Dónde estuvimos? ¿Qué? Ah, bueno Y en nuestra cuenta familiar Que es Los Agudel Uribe Nos vemos en el próximo video Que sería el día miércoles Porque ya saben Subimos un video todos los miércoles Y todos los sábados Así que nos vemos Adiós, paz Y muy pronto un nuevo intro Para las personas que escriben Que hay Y ya todo está Muy pronto Muy pronto Muy pronto Adiós Bye Te encontré Te encontré En un paraíso Me siento contigo Así te soñé